¡Suscríbete al canal! 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 Y pasa en Bitcoin, si nos ponemos aquí en diario, que ya tenemos una divergencia y el tener divergencias en diario es interesante, pero no es concluyente. Entonces, si tenemos ahí divergencias, pues bueno, vale. Pero lo dicho, son interesantes, pero no son concluyentes. Es algo que nos va diciendo cosas. Mientras no empecemos a ascender de verdad, y yo creo que tenemos que irnos al mercado de 4 horas en el momento que empecemos a retomar el 50% hacia arriba, vale. Pero, ahora lo que tenemos es un camino que solventar, y está ahí. Entonces, creo que a lo largo del fin de semana, bueno, podremos tocar, horizontalizando, aunque sea inclusive cayendo, la línea de tenencia y la semana que viene creo que nos van a dar una alegría hacia abajo. Digo alegría porque, a ver, yo lo que quiero es que caiga, luego ya cada uno, imagino que cada uno tendrá sus objetivos diferentes en distintas operaciones, en corto, medio y largo plazo, y ahí a tomar decisiones. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin hoy está, bueno, pues paradita, está ahí lateral, a pesar de que hemos dicho, pues, que el mercado también está un poquito verde, está verde lateral, no influye absolutamente para nadie. Cuando está el mercado lateral, la dominancia lateral, hay algunas altcoins que se portan bastante bien. Cuidado, por cierto, la semana que viene con este señor, señor dólar, porque estará bastante potente. Quieren hacer pupa a muchas economías y lo van a conseguir, que nos quepa la menor duda. Dicho esto, zona de soporte, bueno, Fetch, que estaba ahí haciendo unas cosillas con Fetch, interesantes, estamos en una zona de soporte bastante clara. La pérdida de esta zona y en proyectos como Fetch, también nos van a decir que el resto del mercado se puede ir abajo. Pero fijaros cómo está. Estamos en una zona de soporte. Hemos tenido un retroceso. Si medimos nuestro retroceso, hemos venido a una zona que le suele gustar bastante a las criptomonedas. A partir de aquí hemos empezado a rebotar y además en Mecha, pero en cuerpo, nos hemos mantenido dentro de la zona de soporte y empezamos ahí arriba. ¿Qué pasa? Que vamos a ir a pegarnos con el Golden Pocket de toda esta caída. Vamos a ver si funciona y si rompemos la zona de 0.26 es bastante probable que se nos vaya a 0.33 y a 0.41. Esto es muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en RSI, también estamos a punto de llegar a zona de construcción. Lo que llamamos una zona por encima del 50% de RSI en semanal. En semanal. O sea que está muy potente. ¿Qué pasa? Que claro, ahora en diario tenemos que ir solventando esas historias. ¿Qué necesitamos? Hemos roto la línea de tendencia. Vamos a verlo. No es la del máximo histórico, esa es una línea locura, pero de los últimos movimientos tenemos línea de tendencia rota. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No pasar como pasó con esta mecha, sino cerrar por encima de este triple techo que tenemos aquí. En el momento que tengamos un cierre por encima de 0.24.6 aproximadamente, y si puede ser con un poquito de autoridad mejor, pues ya empezamos a pensar en objetivos bastante más arriba. Tener en cuenta que simplemente ir a esta, por ejemplo, esta zona o inclusive este apoyo que tenemos aquí, en la zona de 0.31, desde donde estamos, estamos hablando de al cierre un 29%. Es más que rico. Entonces, bueno, ya sabéis que yo estas cosas las digo y ya cada uno que tome las decisiones que crea conveniente. Luego decís que yo no digo nada, pues yo sí os digo. Pero lo de siempre, ni este canal ni el canal VIP es un canal de señales. Las de o no las de, ¿vale? No lo es. Ni tengáis la esperanza de que lo sea. Bueno, a lo mejor un poquito, pero hasta octubre nada. Pues en septiembre, final de septiembre. Bien. Por otra parte, los cortos de Bitcoin, fijaros cómo están cayendo. ¿Por qué están cayendo los cortos de Bitcoin? ¿Hay alguna noticia, algo, algo en el mercado que haga caer los cortos de Bitcoin de esta manera tan brutal? Porque es brutal. Está en sábado comiéndose los del viernes. Esto es raro. Esto es bastante raro. Yo no sé si había alguna noticia o no. Si hay alguna, me lo contáis. Ah, creo que la veíamos el otro día. 9% decíamos que no, que tenía que crear, o estaba creando ya una divergencia muy importante y que tenía que empezar a caer, efectivamente. Ahí vamos. ¿Has analizado Bank Inter alguna vez? Pues creo que por ahí la tengo. Ahora lo vemos. Y si no, no importa. Se analiza. Si es que da igual. De verdad que bicharraco. El bicharraco, qué bueno, cómo mola. Me encanta. Cualquier valor se analiza exactamente igual. A ver, hay que tener en cuenta fundamentales que pueda tener ese valor, pero de los fundamentales ya os encargaréis vosotros. Yo me encargo de la parte técnica. Hacemos trabajo en equipo, ¿no? Anfi también, que bueno, pues estaba llegando a puntos importantes. Ha roto la línea de tendencia y ha roto también la tendencia al hacer cierre por encima de esta zona. ¿Qué le toca hacer aquí ahora? Una banderita bastante larga, inclusive con un retroceso posiblemente bastante probable a la zona de 5.8 para intentar volver a la alza si el mercado le acompaña. La línea de tendencia que tenemos RSI, súper importante, ¿vale? Vigilarla bien, igual que en todos valores. Y bueno, pues por aquí en la parte negativa tampoco tenemos más porque ya estamos por debajo del 5%. No es importante. Bueno, Bitcoin Cash hablaremos largo y tendido. En la parte positiva, en la parte más positiva, tenemos a iESEC, ¿vale? RLC es, bueno, pues plano, plano, pretendía ser lo que pretendía ser y ahí está plano. O sea, tampoco tiene mayor historia. ARPA, esto ya es otra cosa. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí análisis de ARPA antiguos, el canal que en su día hizo. Esto es algo muy parecido a lo que pasa con LINK y hay noticias de LINK que han pasado bastante desapercibidas y es que ha hecho el primer, ¿cómo decirlo? Un experimento de unir lo que es la red SWIFT, la red de transferencias internacionales, con la blockchain. Ha funcionado, ha salido bien y lo han hecho con LINK. Chain LINK, ¿vale? ¿Qué pasa en este caso? Y ahora veremos LINK, porque me lo habéis pedido, porque todos lo vemos. Estamos ascendiendo, nos salimos del canal y empezamos a generar una zona en la que se está acumulando. Aquí hay un pico importante de punch y fijaros, el volumen, un 232%. A ver, el retroceso ahora, si lo medimos donde estamos, bueno, pues perdido 0,7,8, vuelve a por ello, seguramente se nos venga a la zona de 0,03, a 3 centavos de dólar. Sería fantástico para volver a comprar. ¿Que consigue pasarla y se nos va un poquito más arriba? Yo todavía no confiaría mucho, pero bien. Pero bien, por ARPA, la verdad, que no sé a qué se debe, no lo sé, y como no lo sé, no puedo decir si el fundamental es bueno, oye, a seguir hacia adelante. AIOZ, 8,76, intentando salir de la ñorda, pero claro, de estos pumpeos, pues no son más que pampeos, yo creo que son pampeos, no es otra cosa. A mí no me mola ni un pelo. Valores así, no, demasiado bajo. Voxel Key, que la veíamos no hace mucho. La zona de soporte que tenía la perdió, que ahora vamos a cambiarlo porque es una zona de resistencia. Entonces, bueno, lo normal, lo lógico es que se nos venga a este TP1 antiguo, muy antiguo, y bueno, pues a la zona de soporte de mínimos. Vamos a ver cómo quiere, cómo quiere hacerlo. Bueno, si el mercado se fuera al carajo, apostaría por estos dos mínimos que tenemos aquí, sobre el suelo que hubo ahí, 0,016,96, estaría bastante bien. Pero creo que está bastante consolidado, identidad digital, ¿vale? Self Key es identidad digital, para quien no lo sepa, y bueno, pues puede todavía hacer cosas bastante majas para el próximo bullrun que haya. ¿Cuánto hizo el máximo? En 3,5, 3 centavos y medio, claros. Y ahora está por debajo del medio centavo. Bien, por aquí tampoco hay muchas cosas así interesantes. One Earth un 4,5, no está mal, ¿vale? Bien, vamos a Link, porque lo que quiero que veáis de Link, aparte, bueno, de la noticia, que ha pasado ya completamente desapercibida, me parece increíble, pero estas cosas suelen pasar. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Pues veis que el esquema es muy parecido al que hemos visto antes. Es un canal, a ver, a lo bestia, porque este es a lo bestia en comparación, ¿no? El canal ascendente que tuvo, fijaros que se fue hasta la zona de 52 dólares, es decir, un 10x más o menos de donde estamos ahora. Perdió ese canal y desde mayo del 22, es decir, lleva un año y medio, lleva 18 meses aguantando en esta zona. Sí que es cierto que, bueno, de donde estamos ahora hasta la resistencia, pues un 44%, está marcándose 44, 50, 50, 50, 50, 50, ¿vale? Más o menos así está trabajando. Pero, todo esto, aunque hay mucho intercambio, hay una zona de acumulación brutal. El día que esto salga para arriba, señores, yo no quiero saber dónde puede llegar, ¿vale? Entonces, a lo mejor, una compra de 100 tokens de estos, 5,93, 593 dólares. Si lo multiplicamos por 10, no está mal, ¿eh? No está mal. No sé si se va a multiplicar por 10, no sé si simplemente va a llegar a esta zona, que creo que es más o menos un 200% que lo vimos ayer. Pues sí, efectivamente, ya lo veremos, ¿no? Pero, os lo voy diciendo por lo mismo, cada uno que tome las decisiones, que crea convenientes. Bien, vamos a ver, vamos a ir a la lista, a ver si yo tengo en la lista o en la tonta, no sé si tengo Bank Inter. Me parece que no, pero no estoy yo muy seguro. No, 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 BlackRock, por cierto, que ya lo veremos por si alguien quiere invertir en BlackRock. BlackRock tiene tres ticker y el bueno es este, BLK, ¿vale? Vamos a buscarlo, vamos a ponernos aquí, vamos a ir a acciones y vamos a poner Bank Inter. BKT. Entre el BK y el BKT. Vale, Bank Inter. ¿Qué tenemos? Aquí. Vale, más o menos, tenemos aquí un toque, dos toques, tres toques, lo paso y me apoyo, me vuelvo a apoyar, voy arriba, me vuelvo a apoyar, fake out, me voy arriba. Pues la zona de los 5,80 es una zona importantísima, ¿vale? Bueno, fijaros que antiguamente igual, aquí también, aquí es punto de ruptura, aquí es otro máximo. Bueno, sin haber ido mucho más atrás, vamos a ponernos, estos en cuatro horas, vamos a ponernos en semanal, Bank Inter, yo creo que, wow, 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 importante, ¿eh? A ver, vamos a marcarle otra, más o menos aquí, ahí, vale. Esos son los techos, pero ahora lo que quiero hacer es esto, desde este, o sea, es que toque ahí, ¿vale? Por un lado, vale, ahora esta, que era importante en cuatro horas, ahora mismo no me importa una mierda, me la traigo más bien ahí. Es una zona, por este máximo y por este apoyo que hubo, ¿vale? En semanal. Es que la banca me interesa un poquito más en semanal y en diario, evidentemente, pero semanal es súper importante, ¿vale? Tenemos aquí un doble suelo que hizo, fantástico, fijaros de dónde partió, doble suelo, vértice y al mismo sitio de inicio, retroceso y a partir de ahí empieza a subir. Claro, que tenemos una tendencia, que bueno, tomada desde aquí es un poco rara, por la forma que tiene, pero bueno, ya se perdió en su día. Un toque, dos toques, tres toques, se perdió y fue arriba, pero me interesa bastante más esta otra. Esta otra por la temporalidad en la que estamos, ¿vale? Entonces, vamos a irnos, vamos a buscar los cuerpos de las velas. Ahí, ahí, ahí tenemos un cuerpecito, ¿vale? Entonces, bueno, de momento no la hemos perdido. Por ese aspecto está bien. Esta línea de 5.4 hasta aquí, hasta yo diría 5.92, aquí es bastante amplio. Aquí es bastante amplio porque luego tenemos esta clavícula que tenemos aquí, pero bueno, en principio nos interesa menos. Aquí, aquí es esta zona. Vale, de apoyo, soporte, resistencia, resistencia, resistencia. Estamos en semanal, vámonos a diario. Vale, a partir de aquí podemos trabajar buscando líneas de mínimos. Creo que aquí tenemos una confluencia importante en 5.5, ¿vale? Además es un precio psicológicamente importante en el cual puede rebotar. Va a depender también mucho del volumen. Bien, ¿cuándo dan dividendos? Dividendos, aquí lo tenemos. Es que muchas de las cosas que tenéis aquí, que la gente dice, joder, ¿cómo se quita? Que te vienes al botón derecho y lo puedes eliminar, mostrar split, mostrar beneficios, mostrar dividendos. Pero los dividendos, si hacéis clic encima, os dice la fecha en la que ha sido, cuánto han pagado. Así veis los dividendos que paga cada empresa. Que, por cierto, de las que hemos visto el otro día, PepsiCo, Coca-Cola, pagan dividendos. Aparte de lo que son, no es una cuestión solamente de que sea un sector brutal, un sector que siempre va a estar ahí. Si no lo habéis visto, iros al vídeo morado que hay anteriormente. Sino que además son empresas que pagan dividendos trimestrales. Entonces, bueno, yo diría ahora mismo, ¿vale? Si yo tuviera que entrar en Bank Inter, tiene ahí una especie de zona, una resistencia súper importante. Parece que de momento tenemos mínimos ascendentes y máximos ascendentes en toda esta estructura. En un periodo de plazo de tiempo más o menos desdeñable, importante, ¿vale? Después de haber hecho este doble suelo, siguen ascendiendo los máximos y los mínimos. Ahora hay que probar que si el próximo máximo consigue ir a esa zona, los bancos, yo creo que Europa también va a subir los tipos de interés. Entonces, podría romperla, ¿eh? Podría romperla. Es un máximo histórico, es su zona de techo. ¿Veis? Pero, ojo, a ver, la historia nos dice que cada vez que la ha tocado se ha ido al carajo. Pero, si nos vamos a esta vez, tal cual está el esquema, ¿vale? Podríamos decir que hizo un mínimo, que hizo un máximo, que hizo un mínimo ascendente. Y que ahora, si después de todo este movimiento consigue romperlo, va a hacer un máximo ascendente. Con lo cual, el siguiente mínimo que haga, en el muy largo plazo, ¿vale? Puede no estar nada mal. Y nos puede dar, bueno, pues una idea de dónde puede ir. Es mucho plazo, mucho espacio de tiempo, mucho... Bueno, pues si te gusta una acción bancaria, una acción que te dé, además, esos dividendos, joder, pues, ¿por qué no? No es lo mismo que otras acciones, ya lo sé. Pero si vas a jugarlo, no sé si lo estás jugando apalancado, sin apalancar. Bueno, ya digo, creo que los máximos de 6-8, yo me bajaría del burro. No sé exactamente. De momento está sosteniéndose muy bien en la zona de RSI. Toque, arriba, toque, bueno, pues vuelve a subir. Ahora está lateralizando aquí un poquito, a ver si acumula. Está bajando un poco el volumen, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, pues estos máximos cada vez son... De esos impulsos cada vez son menores. Bueno, pero tampoco es importante. No sé si hay algún fundamental al respecto, pero bueno. Vale, ah, lo di a EF. Salvarán la situación. Recuérdame, el miércoles, ya te lo dije, tengo el lunes por la tarde. Tengo ahí una reunión y me van a dar algún dato importante. ¿Vale? Está apalancado y convertido en 5,88. Vendía en 6,18 hace tiempo. Sí, pues, de momento, la línea de tendencia... Yo creo que aquí, la 5,5 es una clave importantísima. ¿Vale? No sé cómo están las medias también, medias móviles. Estoy perdiendo 50. En estos momentos, la media de 100 es la única que puede caer y rebotar al alza, pero yo ahora mismo lo único que esperaría sería o bien la línea de tendencia con esta zona de aquí, de 5,5. Vamos a marcarlo aquí para un futuro, por si acaso. ¿Vale? Creo que esa zona es zona de compra. ¿Por qué digo zona de compra? Porque, básicamente, ha ido haciendo mínimos y máximos ascendentes, pero aquí, de momento, ha hecho el mínimo, pero ha intentado ir al alza una vez y dos veces y no ha podido. Si lo intenta una tercera después de tocar la media de 100 y no puede, evidentemente, ya te vas aquí abajo, a buscar liquidez, donde se ha apoyado anteriormente. Ya veremos a ver. Aquí se apoyó. Vino bien, este máximo y este máximo. Nos hemos apoyado. Vale, fantástico. Pero cuando intento arrancar a por el siguiente máximo, no puedo una vez, no puedo dos veces. Si a la tercera otra vez no puede, es más probable que nos vayamos a 5,5, que nos mantengamos por encima de 6. Un corto sería, yo creo que a 6,8, si vuelve a tocar la zona roja, puedes acumular cortos tranquilamente. Eso ya depende de cómo quieras jugar. Te gusta, te va la mandanga, ¿eh? Te gusta. A ver, te gusta, eres masoquita ahí. Mola, no, pero lo parece que son valores que son bastante predictivos. Entonces, ahora mismo, su tendencia es ascendente. Con lo cual, cualquier toque en una zona de estas es para comprar en largo y apalancado. Pues sí, claro, pues que tampoco tienes un riesgo demasiado alto de que se vaya a ir al carajo. Al revés, lo más probable es que si yo tuviera que apostar, empezaría a apostar a la alza. Aunque luego se me viene aquí abajo, a 5,5, de 5,8, tampoco es que es nada 5,9, tampoco es nada raro. Al poder acumular más, para irte ahí arriba. Porque si suben los tipos, esto va a seguir subiendo. O sea, ya está, no tienen más secreto la banca. Vale, pues si no tenéis nada más, cerramos por hoy. Espero que paséis un feliz sábado. Vamos a terminar con nuestro querido Bitcoin, queridísimo. ¿Vale? A veces odiado, porque lo mismo que te da, te quita. Esto es como Santa Rita, Rita, Rita. Ja, el doble suelo, ese grande, vino genial. Gracias por todo. Sí, sí, no, es un doble suelo fantástico. Más de libro, la verdad que fue genial. Y cuando hacemos una figura, además hay una cosa guay en este doble suelo que se ve muy bien. Y es que cuando hacemos un doble suelo de este tipo, cuando después rompemos el vértice, tenemos una oportunidad muy buena. Una oportunidad buenísima. Porque normalmente lo que hace es suele, viene, hace un pequeño ataque, retroceso, y a partir de ahí hace un ataque cojonudo. Y suele ser así, con los dobles suelos. Otras veces tenemos otras cosas. Esta, este otro, este es el grande, el tocho. ¿Vale? Igual, en el momento que pasamos esto, ¿cuál es la proyección normalmente que buscamos de un doble suelo? Buscamos esta, ¿no? Que en el momento que yo rompo el vértice, me voy hasta ahí. Fijaros cómo había una zona de resistencia importante. Pues igual, si yo hago un doble suelo y veo que es un doble suelo muy claro, y no quiero entrar aquí, pero veo que lo está haciendo, en el momento que rompa el vértice, entro y me hago el resto de la subida. Es algo bastante típico, hasta la resistencia. Un 45% en un Mankinder, en largo plazo, es mucho decir, ¿vale? Pues estamos hablando de, pues que lo hice en cuánto, en cuatro meses más o menos, a lo mejor. Una cosa así. Hasta ahí, aquí. 249 días, bueno, un poquito más. Pero joder, está muy bien. O sea, son operaciones que, para ser banca y para ser bolsa, los que estáis ahí, ya sabéis perfectamente de lo que hablo, son muy buenas, son muy buenas. Y luego, además, desde ese punto, que empezaron a subir los tipos de interés, pues ya sabes que tienes tus zig-zag. Bueno, si te apalancas, evidentemente que veo que lo haces. Blanco y en botella. Son operaciones maravillosas. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo la media de 100, por un lado, y bueno, pues esta zona de confluencias que tenemos aquí, pues son dos claves importantes. Y sobre todo, cuando den las noticias, ¿vale? Cuando den las noticias de las cosas. En fin, bueno, lo dicho, nos terminamos con Bitcoin, que si no van a venir aquí a tirarme de las orejas, que es sábado. Y Bitcoin, pues está aburrido, sin ningún interés de momento. Más allá que imaginar que hace esto, sube, y luego hace esto, y vuelve a subir. Podría ser, ¿vale? Es una posibilidad, que alguien me lo ha dicho por ahí. Sí, ciertamente es una posibilidad. Pero vamos, lo más probable ahora mismo, tal y como está todo, que vayamos a buscar golosina, chicha. Así que venga, chicos, como digo siempre, invertir con mucha gotela, guardar esa liquidez que la vamos a hacer a necesitar, ya os lo digo yo, y que la paciencia se acompañe. Chao, chao. 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 Chao.